Y el toro mu, la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo coco loco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Y el toro mu, la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo coco loco y la gallina co.